La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia y regresar como los espartanos de aquellos tiempos antiguos, con el escudo o sobre el escudo. La bandera que le hemos entregado hoy no es para venderla en pedazos ni permitir que se arranque una sola tira de ella. La bandera que le hemos entregado hoy significa patria, significa dignidad, significa valor, significa heroísmo, significa honor. Y será deber de todos y cada uno de ustedes, sin excepción, no importa lo que pase, será deber de ustedes devolver esa bandera con gloria y sin maldita. El lunes 15 de julio de 1996, partieron rumbo a Atlanta dos naves de cubana de aviación en históricos vuelos hacia tierras estadounidenses. Con la vista puesta en horizontes de triunfos, la delegación deportiva de la mayor de las Antillas se proponía realizar un asalto a la historia, un asalto a la gloria. Atlanta, capital del estado de Georgia, ubicada al sur de los Estados Unidos de Norteamérica, fue elegida sede de los XXVI Juegos Olímpicos en 1991. El indiscutible adelanto tecnológico, la industrialización, el poder financiero, y claro está, el entusiasmo con que fue acogido el magno evento, conducían a pensar en Atlanta como una magnífica anfitriona. Sin embargo... Desde el mismo arribo de las delegaciones comenzaban los problemas. La organización empezaba a demostrar grandes fisuras. Equipajes por un lado, acreditaciones por otro, maletas extraviadas. Pero todo se obviaba. La fiesta del músculo aguardaba. El ánimo de los atletas de todos los confines del mundo seguía en pie. Y así, apenas dos días después, el miércoles 17, se izaba el pabellón patio en la Villa Olímpica, en una emocionante ceremonia que concluyó con un marcado entusiasmo de los deportistas cubanos. La delegación se mantiene con un buen ánimo, con un buen espíritu. Han estado cumpliendo sus objetivos de preparación y yo creo que lo que está dando todo es deseoso de que arranquen los Juegos Olímpicos y poder luchar para cumplir el compromiso que tenemos con el pueblo y que tenemos con Fidel de tener una actuación digna aquí en los Juegos Olímpicos. El quinto lugar olímpico en Barcelona 92. Las 14 medallas de oro alcanzadas allí eran un fuerte acicap. Los pronósticos estaban lanzados. Sus bases eran serias. Pero los rivales también se habían preparado y multiplicado si nos atenemos a la nueva división geopolítica del planeta. Cuba había inscrito 170 atletas en 14 deportes. Ubicarse entre los seis primeros era el objetivo de todos. Ganar medallas la meta de una parte. Para ello llevaban un cuatrienio de intensa preparación. El viernes 19 de julio de 1996 se echaba a rodar un filme que concluiría una centuria olímpica. Un largometraje deportivo en el que Cuba trataría de desempeñar un importante rol. El viernes 19 de julio La reveredición no tenía El viernes 19 de julio es Maner esquecerla robo elerte con señor Con dos magníficas actuaciones, abrieron los tiyoyos la primera jornada competitiva. Aún sin lograr el anhelado oro, la yudoca Estela Rodríguez sumó su segunda medalla plateada en Juegos Olímpicos, algo de lo que muy pocos pueden vanagloriarse, a pesar de lo cual, la gigante santiaguera no estaba conforme. El combate con la china iba adelante, después ya me marcó un yugo, se mandó a correr, no pude cogerla. Ya ella dijo, no, le marqué el yugo, ya no puedo, ya tengo que coger, porque si no, ella me coge y me mata. Y entonces ya el combate se fue de la parte de ella. Muy cerca de la sala donde Estela ganaba la medalla de plata, en el propio recinto del Centro Internacional de Convenciones de Georgia, un émulo del legendario Ramón Fons, el estadista Iván Trevejo, a punto estuvo de reeditar la hazaña de principios de siglo, tras perder, apenas por un toque, en la discusión del oro con el ruso Alexander Beketov. Fue avanzando la competencia, me fui preparando, fui calentando, me sentí bien, y bueno, al final con el ruso cambié un poco la estrategia, y entonces por eso fue que perdí al final, a pesar de que me sentí bien y hice lo más que pude, ¿no? No fue hasta la tercera jornada competitiva que el himno nacional cubano se dejó escuchar por primera vez en los escenarios de Atlanta. Un camagüellano, Filiberto Asquí, se erigió rey de los 74 kilos en el torneo de lucha clásica. Su rival en la final, el finlandés Marco Assel, salió derrotado ante el empuje del cubano. El esperado alegrón, la primera medalla de oro de Cuba en los Juegos del Centenario, brillaba en el pecho de Filiberto Asquí. Estoy muy contento, muy agradecido, y un saludo bien grande al comandante jefe, y al pueblo de Cuba, y un saludo también a mis dos hijos que están mirando ahí por la televisión. Ese mismo día, otro criollo de la misma especialidad, pero en la división de los 62 kilos, Juan Luis Maren, sumaba otra presea de plata a la delegación cubana. El título lo ganó el polaco Walsemires Zawoski. La lucha grecorromana cumplió sus pronósticos, aunque favoritos como el 48 kilos, Wilber Sánchez, y el campeón olímpico de los 100, Héctor Milián, quedaron fuera del podio, ambos en quinto lugar, al igual que el 52, Lázaro Rivas. Luis Sarmientos fue sexto en los 57, y Liubal Colás séptimo en los 68. Durante la primera mitad de los Juegos, acaparó la atención de todos el seleccionado femenino de judo, el cual escribió páginas heroicas en Atlanta 96. A la medalla de plata de Estela Rodríguez, se unió el espectacular cetro alcanzado por Dríulis González en los 56 kilos, así como los tres metales bronceados de la combativa Diadenis Luna en 72, Amaril y Sabón, 48, y Lengna Verdecia, 52, y el quinto lugar en los 66 de la campeona de Barcelona, 92, Odalis Rebello. Pensaba yo que no podía ir un mes y media para Cuba, y con mucho dolor seguí compitiendo, y así fue como pude obtener la medalla de bronce. Quería hacer un mejor combate en los japoneses, traté de hacerlo, pero en la semifinal tenía grandes posibilidades de haber cogido una de plata, y después de discutir el oro, pero bueno, realmente la perdí, y tuve que ir por la lucha del bronce, aunque ya las rivales que tenía, me había enfrentado con ellas varias veces, que nos conocíamos, pero no por eso, yo tenía grandes esperanzas que sabía que iba a coger la medalla. Pero, sobre todo, en el tatami del congresente, resplandeció con la luz del naciente sol guantanamero, como forja de una indomable voluntad humana, y un éxito más de la medicina cubana, la extraordinaria Griulis González. Pensé que no iba a participar en los Juegos, pero, bueno, me impuso a todo eso, a la dedicación que le presté al mes de entrenamiento que estuve solamente para venir a los Juegos, y, bueno, para Cuba le mando muchos besos, mi más grande saludo, y le dedico esta medalla a todo el pueblo cubano. El más enamorado es el más olvidado en su antiguo dolor, mi amor, abre pecho a la muerte, y desmeña tu suerte, por un tiempo mejor, mi amor, este amor aguerrido, es un sobrentendido, porque mereces amor. 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 La medalla de bronce de Israel Hernández, en los 65 kilogramos, fue el único aporte de los judokas del seleccionado masculino, que vio eliminarse al resto de sus integrantes. Lo único que me siento orgulloso y feliz, es que mi medalla de oro, en Barcelona 92, me la quitó prácticamente este contrario, que yo competí la medalla de bronce con él ahora, y me siento doblemente feliz, por tener mi medalla de bronce otra vez, y haberle ganado al hombre que me quitó mi victoria, en Barcelona 91. La natación, deporte selecto, dominado históricamente por países poderosos, vio ahora como dos cubanos, por vez primera en la historia, ocupaban sitiales en el podio olímpico. Rodolfo Falcón y Neyser Ben, asombraron a los aficionados, que colmaban las gradas del Georgia Tech's Aquatic Center, aquella noche del martes 23 de julio, al llegar segundo y tercero a la meta, en los 100 metros de espalda. Los tiempos, 54 segundos y 98 centésimas, y 55.02 respectivamente. Solos fueron superados, por el astro estadounidense, Jeff Rowe. Atención Cuba, va bien Falcón, va bien Neyser Ben, va buscando medallas, bien parejo, los tos en alabores, va bien Jeff Rowe, va levantando Neyser Ben, va a ver medalla para Cuba, medalla de plata, para Rodolfo, Falcón de Cuba, y medalla de bronce para Neyser Ben. Nosotros no esperábamos esta actuación, que a mi juicio fue muy satisfactoria, teníamos probabilidades de coger la medalla, pero no esperábamos coger dos medallas, en este evento, en esta disciplina. En cuanto a los tiempos, fueron muy buenos, creo que sobre todo el tiempo de Neyser, por la mañana, fue un tiempo muy bueno. Yo no hice un mal tiempo, hice un tiempo bueno también, no obstante, pude haber bajado algo más, pero lo más importante en estas competencias, son las medallas, y creo que me siento muy satisfecho por ese resultado. La historia olímpica recogerá por siempre este hecho, que bien pudiera convertirse en el primer eslabón de una cadena de éxitos para la natación cubana, en citas estivales. El otro representante cubano en Atlanta, Mayito González, sin llegar a finales en 100 y 200 pechos, mejoró los récords nacionales en ambas distancias. Este deporte fue dominado por las hondinas y tritones estadounidenses, seguidos por rusos y húngaros. En total fueron establecidas dos plusmarcas mundiales y ocho olímpicas. Destaques individuales a la cuenta de la norteamericana Amy Van Dicken, con cuatro títulos, la irlandesa Michelle Smith, con tres, y la sudafricana Penélope Haynes, con dos, por las féminas. En tanto, el neozelandés Dan John Loder y los rusos Alexander Popov y Denis Pankatov lograban todos dos preseas aureas. Por Latinoamérica, además de Falcón y Neisser, sobresalió cual ninguna, la costarricense Claudia Poli, indiscutible señora de los 200 metros estilo libre. Los restantes deportes acuáticos fueron dominados por China, España el clavados, España el polo acuático y Estados Unidos el nado sincronizado. ¡Gracias! 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 Otra de las grandes atracciones de los 26os Juegos Olímpicos fue la gimnasia, tanto en su modalidad artística como rítmica. La conocida por gimnástica tuvo en Rusia al campeón masculino y a Estados Unidos el femenino, mientras Ucrania dominaba la rítmica. Nombres ya vaticinados como la ucraniana Lilia Potpokayeva, las rumanas Gina Gogián, Simona Amanar y Lavinia Milosovici, la rusa es Betlana Chorkina y la estadounidense Shannon Miller ocuparon los sitiales más importantes del podio. Entre los varones sobresalían el chino Lysia Unchuán, el ruso Alexei Nemov y el bielorruso Vitaly Cherby, quien, a pesar de no reeditar su actuación de Barcelona 92, logró esta vez cuatro medallas de bronce. La ucraniana Ekaterina Serebrianskaya y España en la prueba de conjunto impusieron su clase en la gimnasia rítmica. Mucho se esperaba del trío de floretistas que nos representaría en Atlanta 96. Sus resultados previos a la cita cuatrenal así lo atestiguaban. Sin embargo, no por gusto la esgrima es tan veleidosa. Las principales figuras ranqueadas en el orbe no pudieron esta vez alcanzar metales, entre ellas los criollos Rolando Tucker y Elvis Gregory. Por equipos, tras caer por un toque en semifinales, ante el elenco que después resultó campeón, el de Rusia, los cubanos tomaron el bronce al derrotar a Austria. Realmente, nos quedamos en la medalla que esperábamos coger en el individual. El arbitraje no nos fue muy favorable, no se puede decir que nos fue muy favorable, pero bueno. lo que queda es que nos quedamos en la medalla del individual y vinimos a por equipo a ganar, pero nos encontramos con Rusia, un equipo muy fuerte, que era con el, era el que más, el más fuerte que teníamos aquí para derrotar y nos ganaron por un toque. Vinimos con un solo objetivo, que era coger el primer lugar, ser alguna vez por lo menos campeones olímpicos. y bueno, este tercer lugar también es una cosa meritoria, tampoco se puede discriminar un poco la actuación. Yo creo que ha sido bueno en el sentido general. ¿Estás satisfecho? No. En la espada femenina, el colectivo cubano cumplió con su vaticinio y se situó cero. En general, la esgrima fue dominada por rusos, italianos y franceses, quienes se reafirmaron así como las grandes potencias de este deporte. doscientos cinco, eso es lo mismo que solicitó Yotov. Si lo levanta ya Yotov, no puede dar alcance, es decir, que aseguraría medalla de oro. Primer movimiento. Rámbalo, y to limpio. Arriba Lara. Segundo, 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 Lara arriba. Y ya logramos doscientos cinco. Y logramos. Pablo Lara. A punto del oro, Pablo Lara. Tiene que solicitar más ahora Yotov porque está contra la pared. A la hora de vaticinar el oro más seguro de la delegación cubana en Atlanta 96, la figura de Pablo Lara nos venía a la mente. Y como para no hacer quedar mal a los que así pensábamos, el villaclareño se quitó el estigma de Barcelona 92. El cetro olímpico de los 76 kilogramos en el levantamiento de pesas no podía pertenecer a otro alterista. No, no, no. Bueno, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Estuve bastante bien y sentí una forma deportiva bastante espectacular, ya que como este año competí bastante y ya lo mío era coger la medalla olímpica. ¿En ti te presionó? No, a última hora ya, cuando ya vi que el bucle se retiró ya era campeón olímpico. Otras buenas actuaciones de nuestros forzudos las registraron William Vargas, quinto en los 59 kilogramos y Carlos Alexis Hernández, sexto en los 91. En medio de un ambiente tenso, condicionado por el estallido en pleno vuelo de un avión de la TWA, sólo 48 horas antes del inicio de las olimpiadas y las constantes amenazas de bombas en instalaciones y centros afines a la justa, se desarrollaban los juegos del centenario. Juegos que serán recordados por las cercas, vallas, puertas cerradas, despliegue policíaco de toda índole, supervisión y registros con equipos de la más alta tecnología. No obstante, a pesar de estas estrictas y molestas medidas, comprensibles por demás, los juegos del centenario seguían su curso. Los deportistas continuaban su cotidiano hacer. Música 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 El pueblo de Atlanta también se divertía. Bailes públicos, espectáculos diarios en céntricas avenidas y parques, magníficas instalaciones abarrotadas, convirtiendo en espectáculo cada evento deportivo. La fiesta olímpica era plenamente disfrutada por los anfitriones y un ejemplo fiel era el recién inaugurado Parque Olímpico del Centenario. Música Música Pero a pesar de todas las medidas, lo que tanto trataron de evitar las autoridades olímpicas, lamentablemente acaeció en la madrugada del sábado 27 de julio. Y fue el populoso Olympic Centennial Park, el objetivo de una criminal agresión que causó la muerte a dos personas y heridas a un centenar. Hecho que enlutó a la familia olímpica y amenazó con poner en peligro el decursar de los juegos. Música 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 El propio 27 de julio había partido de regreso a la patria el primer grupo de atletas cubanos, que había concluido su actuación. Música 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 El velocista Iván García, sexto en la final de Monstruos, que constituyó el doble hectómetro Y el relevo largo femenino, que en semifinales quebró la marca nacional Hechos, hazañas, momentos imborrables que ya ocupan su lugar en la historia olímpica, matizaron el certamen atleta El noveno título en cuatro Juegos Olímpicos del atleta del siglo, el norteamericano Carl Lewis Esta vez, el hijo del viento, se impuso por cuarta ocasión consecutiva en el salto de longitud, ahora con 8 metros 50 centímetros La actuación fuera de liga de su compatriota Michael Johnson, dueño de los 400 y los 200 Con fabulosos récord olímpico y mundial, implantados en uno y otro evento El explosivo sprinter canadiense Donovan Baylet, quien voló los 100 metros con primacía mundial De 9 segundos 84 centésimas, además de cerrar el relevo corto de su país, ganador de la prueba El ecuatoriano Jefferson Pérez, convincente campeón de los 20 kilómetros de marcha Hecho que conmocionó a su patria y a todo nuestro continente Las dobles medallistas doradas Mari José Pérez de Francia, dueña y señora en 200 y 400 Y la rusa esmetlana Mastelkova, campeona en 1500 y 800 En esta última distancia, en duelo con esa gloriosa atleta, orgullo de Cuba Que es Ana Fidelia Quiroc, la tormenta del caribe Yo soy que el pueblo de Cuba se siente un poco Que seguramente un poco triste Porque querían verme ganar Pues yo creo que cualquier medalla aquí Es de oro porque todos hacemos el máximo esfuerzo para lograr este resultado Yo estaba bien preparada para este resultado Para correr menos de unos 57 Pero bueno, era yo sola Y me han corrido las rusas como me corrían las alemanas Para bloquearme y no dejarme pasar porque saben que yo soy más rápida que ella Todo el mundo quiere ser campeón olímpico Y ya a mí me queda un poco Y hubiese querido ganar Yo te saludo en nombre de los nuevos Los que no han de acusarte por amar Los que amando contigo se hacen buenos Porque buena es tu sabio original Los que respetan tu delicadeza Los que admiran tu triple condición Que Mariana, que obrera, que belleza Mil perdones recibe esta canción Catorce a trece Cuba busca el santo número 15, el globito Recibo deficiente Posibilidades para Cuba Puede llegar el santo 15 Viene, viene, viene Hay defensa de Polonia Pasa el contraataque Polonia Viene el ataque Levanta Cuba Viene el pecado Arriba el rechazo directo Canto para Cuba Gana Cuba el tercer set 15-13 Cuba es uno de los pocos países Que puede enorgullecerse Y ubicar a sus dos seleccionados nacionales Entre los mejores del mundo en el voleibol Así, los varones enseñaron Un potente y equilibrado desempeño En el Omnico Liceum Para finalizar invictos La fase preliminar Algo que no pudieron hacer las muchachas Que se vieron superadas Por brasileñas y rusas En el grupo A Hacia adelante la pelota Que fuerza es el de las cubanas No, se quedó Tanto para Brasil Y Brasil señores Se lleva una victoria contra Cuba 3-0 Convinciente victoria De esta forma Las santillanas Debieron enfrentar en el cruzado Nada más y nada menos Que a las dueñas de casa A unas norteamericanas Obviamente respaldadas Por toda su afición Los varones por su parte Fueron al cruzado ante Rusia Que había cumplido Un pobre desempeño preliminar Allí la suerte cambiaría Para ambos planteles cubanos Rusia está un tanto de la victoria Aquí está el recibo de Freddy Diago, Alonso, Curo Mundo Tanto para Rusia Cuba con Berlini Busca el tanto 15 El recibo No anda bien el recibo Del equipo norteamericano Tome a cuatro manos Magali en el centro Tanto para Cuba Cuba arriba, arriba Cuba Terminó el partido Y claro está El triunfo sobre las anfitrionas Estimuló a las nuestras Quienes ahora para poder discutir el oro Tendrían que eliminar Al para muchos Equipo favorito Para luchar por el centro Brasil Cuba-Brasil jugaban Una final anticipada Las sudamericanas Envalentonadas por su victoria 3-0 Sobre las caribeñas En la etapa clasificatoria Las cubanas Dispuestas a demostrar Quienes eran Las mejores Entre las mejores 12-14 Ana Flavia saca O Farrillo Pegamos también Vamos la masa por Costa Terminó Ustedes saben como somos nosotros los cubanos Que no nos dejamos dar ni ganar tampoco Esperamos que No se sientan mal por esto Si no estamos defendiendo Nuestro deporte Nuestros colores Nuestra bandera Y nuestra patria Y nuestra medalla también Esto creo que forma parte de De todo De todo lo que es Buscar una medalla de oro Lo sentimos desde aquí Sabemos que estamos frente a la televisión Y al comandante Que siga teniendo alegría Y que confía en nuestro equipo Y al pueblo de Cuba Un beso grande Y que nos ayuden para la final Quedaba la discusión por el título Las chinas eran el último escollo Para las espectaculares morenas del Caribe Cuidado para Cuba El pase alto Regla Bell El remate de Regla Bell Tanto para Cuba Y Cuba llega a 14 puntos A un punto de la victoria olímpica Aquí en Atlanta Viniendo de abajo Luego de perder El primer set El saque El recibo El pase por alto El remate Fuerte desde atrás El apoyo Cuba 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 El remate De regla María Valma Y la medalla de oro Para Cuba Como hace 4 años Mucho Cuba Medalla de oro Para el voleibol Aquí en Atlanta No ha sido fácil Y hemos llegado aquí Verdaderamente Bastante cansadas Bastante agotadas Psicológicamente Por tanto Tanta preparación O sea Hemos viajado muchísimo Y psicológicamente Estamos bastante cargados O sea Que el esfuerzo Ha sido doble Físico Fíjico Moral Porque no podíamos perder No podíamos llegar a Cuba No podíamos decirle a Fidel Que no podíamos No podíamos alcanzar Esta edad O sea Que Significa Cosas muy grandes Yo creo que Que todos nosotros Estamos muy orgullosos Del papel que hemos Desempeñado aquí Y espero Que Fidel Y el pueblo de Cuba Y nuestra familia Estén orgullosos también El juego estuvo Bastante reñido Bastante tenso Y nosotros no Al principio no salimos Como hemos acostumbrado Nosotros salimos en el juego Pero después del segundo C Aumentamos ya el calor del juego Porque sabíamos que Tenemos que repetir este triunfo Que Ya es La segunda vez Que alcanzamos este triunfo Porque en Barcelona También lo alcanzamos Al principio Como que nos confiamos un poco En que íbamos a ganar Y que sí íbamos a ganar Pero Había que ganar De verdad En el terreno Entonces Después cuando Perdimos el segundo juego Ya nos llevamos a capítulo Porque sabíamos que Si no Nos empleábamos a fondo aquí No íbamos a ganar Cada año que pasa El nivel del bolígol Suba mucho más Y yo pienso que Para las próximas olimpiadas Va a haber mucho más equipo O sea Va a ser más difícil ganar Hay que prepararse muy bien Yo pienso que Hay una diferencia Bastante grande De Barcelona aquí No es fácil El entrenar cuatro años consecutivos Para obtener esa medalla Que el pueblo de Cuba Sabía Que nosotros íbamos a salir A darlo todo Y así lo hicimos Pensamos en que No están mirando El pueblo de Cuba Y que no podemos No podemos obsesionarlo Pensamos en que En que el equipo Que tenemos frente No es mejor que nosotros O sea Se iguala Pero nunca Nunca va a ser mejor Que nosotros Y que tenemos El espíritu cubano Que eso es Eso es lo principal No es mejor que lo tenemos No es mejor que nos Que nos vamos No es mejor que nos Gracias por ver el video. 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 En la rama masculina, el cuadro de Holanda ratificó que está aprendiendo a ganar eventos grandes y se anexó las medallas de oro al derrotar en un espectacular choque final al colectivo de Italia. Gracias por ver el video. La pareja integrada por Francisco Álvarez Tutiño y Juan Rosel Milanés, representante de Nuestro Verde Caimán, se ubicó en el séptimo estaño, tras caer cerradamente ante los norteamericanos, Henkel Smith. Otro dúo norteño, Kiraly Steffen, logró el título, mientras en la rama femenina lo ganaban las brasileñas Pires Silva. Con tres de sus figuras regulares fuera del conjunto, el básquet femenino cubano logró ubicarse en el sexto peldaño del torneo olímpico, en el cual la pivote Yamilé Martínez resultó la máxima incestadora. En el aspecto general, Estados Unidos, con dos quintetos muy por encima de sus rivales, mayorió el deporte de la sexta. El denominado Dream Team 3 hizo de las suyas con un dominio absoluto sobre todos los contrarios. Las féminas no quedaban detrás. En la final vencieron al potente equipo de Brasil, con amplio marcador de 111 puntos por 87. En la final vencieron al potente equipo de Brasil, con un dominio absoluto sobre todos los contrarios. ¡Peligro, peligro, peligro, peligro! ¡Peligro! ¡Gol! ¡Gol de Nigeria! Otros deportes de conjunto depararon algunas sorpresas. Nigeria se coronó en el fútbol, Proacia en el balonmano rama masculina y Dinamarca entre las féminas, Holanda en el hockey sobre césped varonil y Australia en el femenino. En las dos disciplinas debutantes, el social y el fútbol para damas, ganaron elencos estadounidenses. Y esto que encontré, ya no era desconocido, se hizo la canción que se había perdido. No la perderé, y la mayor riqueza arrancará, una confesión a este clamor repartido. Y se encontrarán con el último héroe que hasta hoy se ha perdido. El viernes 2 de agosto, el Fulton Conce Estadion de Atlanta, acogió a la final olímpica del deporte que en Cuba es pasión, voluntad de lucha. El béisbol, atravesando dificultades y tropiezos, pero firme, decidido, dispuesto a no dejarse arrebatar el piso. El béisbol, nuevamente campeón olímpico invicto, tras derrotar por orden a Australia, Japón, Holanda, Sudcorea, Italia, Estados Unidos, Nicaragua dos veces, y en la final, nuevamente a Japón, trece carreras por nueve. ¡Listo, Seiche! ¡Tirante! ¡La conchó! ¡Victoria, cubana! ¡Que tirado, matazo, alto, largo, centenme, se va, se va, se va, se fue, ¡Hon Run! para los líderes su tercero en ronda el juego listo retiraron, va a parar, va a parar, va a parar, va a parar y se da el oro para Cuba la puerta de la delegación cubana el baseball se viste de largo otra vez jugaron con un amor y con una compatibilidad con una colectividad y con un coraje que no había discusión yo tenía la seguridad de que íbamos a ganar te lo digo con toda honestidad nos preparamos muy bien, mucha unión en el equipo, mucha disciplina y con esa disciplina que estuvimos en esos entrenamientos por eso estuvimos la victoria hoy aquí para nuestro pueblo cubano que lo estaba esperando deseo a todos los muchachos nuevos que entren que se fuese, que sean capaces de llegar y recibir los mismos ejemplos que nosotros fuimos capaces de dar durante estos tantos años de vigor este es un equipo que toda una vida ha sabido batallar desde comienzo hasta el final este es un gran orgullo para mí ganar el campeonato olímpico lo que hay es que tener ganas de ganar ganas de darle una victoria a Cuba ganas de darle una victoria al comandante bueno... yo me quedé, bueno dicen mi gente que ahora que, ahora que, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, vaya, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien y si no también, y ahora soy el rey si te gusta bien Se acercaba el colofón de los Juegos del Centenario. A la perla de las Antillas le quedaba la posibilidad real de conquistar siete medallas de oro con los púgiles que habían logrado llegar a la final olímpica. El resto de los deportes en que intervinieron representantes cubanos había concluido ya sin éxito para los nuestros. En certamen de primerísimo nivel, los tiradores de esquí quedaron muy por debajo de lo esperado y fue Juan Miguel Rodríguez el mejor ubicado en el octavo lugar. En el Remo, la tripulación de doble par peso ligero, integrada por Alexis Arias y Raúl León, no pudo avanzar las fases preliminares. La ciclista Dania Pérez en la carrera por puntos se ubicó décimo octavo. Y los peeleros, tripulantes del 470, Pedro Luis Fernández y Alfredo Jiménez, concluyeron en el vigésimo sexto escaño. Está ganando Ariel Hernández, 27 segundos. Se acerca el cubano a la medalla de oro, su segundo título olímpico. Ahí está girándole al peleador de Turquía, Ariel desde atrás. Sigue girándole, se quita esa izquierda en forma de su hijo del turco. Trabaja con su mano derecha. Está ganando fácil, no tiene por qué arriesgar a Ariel. Marcó otra vez cuando entró ahí al intercambio. La ventaja es de 11 a 3. Quedan 6 segundos. El penúltimo día de los juegos se efectuó la primera final del boxeo, que vio como dos de los cuatro púgiles cubanos que subieron al ring bajaron con el oro en sus pechos. El técnico Ariel Hernández, en los medianos, y el boxeador historia, Félix Sabón, en los 91, reeditaban sus coronas olímpicas de Barcelona 92. Le dio derecho a pleno rostro, el número 20. Ahí está tirando el jab, entra Sabón, va a ganar Sabón, fácilmente Sabón. Suena el gol. Medalla de oro para Cuba en 91 kilogramos. Félix Sabón se convierte en doble campeón olímpico. El gallo Arnaldo Mesa, de excelente labor en Atlanta, se vio superado por el húngaro Isván Kovac, mientras en los 67, un Juan Hernández Sierra, lejos de su habitual rendimiento, era perjudicado por los jueces en el conteo frente al ruso Olev Zaitov. El arbitraje últimamente no se está comportando como debe de comportarse. Parece que les molesta que hayamos llevado siete cubanos a la final. Vamos a ver hoy cómo funciona la cosa. En un Alexander Memoria al Coliseo abarrotado, se llevó a cabo un día después el segundo cartel final, una de las actividades programadas en la última jornada de los Juegos del Centenario. Correspondió a un cubano, el mosca Maikro Romero, abrir la senda de los triunfadores. La nueva revelación del boxeo cubano, guapiando todo el tiempo, superó por un golpe al combativo kazajo Kulek Sumadilov para completar un excelente desempeño en los Juegos de Atlanta. El combate fue muy fuerte. peleé con un boxeador que era el mejor en ese peso. Y yo sabía que el combate era fuerte, pero estaba preparado para hallarme a Mediador. Y independientemente que el apitraje estuve un poco ahí, luché y estuve ahí. Apenas 30 minutos después, otro campeón olímpico de Barcelona, el ligero welter Héctor Binén, mantenía su set. El santiaguero fue mucho para el germano Orca y Urcán. Medalla de oro para Cuba en la división de los 63 y medio kilogramos. No, sabía darlo todo ya que para mí significa tener dos títulos olímpicos. No es todo atleta que puede tener esos títulos doble campeón olímpico. Y por eso salí en representación de mi país, salió todo por la medalla y el título queda para mí en casa. Y llegaba la última oportunidad de medalla de oro para la delegación cubana. Esa responsabilidad recaía en los puños del agresivo Alfredo Duvergel en los 71 kilos. 15 a 5 la ventaja del cubano. En ese intercambio pegó el estadounidense y llevó atrás al cubano Duvergel. Contra ataca Duvergel. 15 a 6. Quedan 2.38, derecha del estadounidense. Cayó Duvergel. Lo sorprendió con un derechazo. Vamos a ver si puede recuperarse el cubano. Está esperando que el conteo llegue a 8. Y, ¿qué dice el árbitro? El árbitro parece que ha parado la pelea. Para mí, no es verdad. Duvergel es también un alejador. Entre el centro del color de la plata. Porque cayó en combate. Como un soldado de primera fila, que peleando, peleando con coraje. Y sin un tiro. Y en el honor de hoy, de haber caído en combate. En el año de hoy, de haber caído en combate. En el año de hoy, de haber caído en combate. Así. Con una ceremonia de clausura, algo más dinámica que la inauguración, concluyeron los vigésimos sextos Juegos Olímpicos de la era moderna. Estados Unidos, con una amplísima representación, dominó la tabla de medallas con Rusia y Alemania a continuación. China no pudo mejorar su cuarto lugar, mientras Francia, Italia y Australia sorprendían a los entendidos con sus excelentes performances que los colocaron entre el quinto y el séptimo peldaño. La delegación cubana se ubicó octava con nueve medallas de oro, ocho de plata y ocho de bronce. Cuba, otra vez encabezando a Latinoamérica y a los países del llamado Tercer Mundo. Cuba, esta pequeña isla del Caribe, que aún quedando por debajo de sus pronósticos, pudo mantenerse en la superélite de las grandes potencias deportivas entre 197 países participantes. Otro capítulo se ha sumado a la historia olímpica. En él, los cubanos han desempeñado nuevamente un digno papel. Nuestros deportistas lo dieron todo por realizar su sueño, asaltar la gloria. La dejación cubana se buscar a la política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!